Hola que tal, soy el padre Daniel Arellano, estamos invitándote este año 2016 a la Pascua Juvenil o tu lo conoces mejor, Pajuma 2016, donde en el Estadio Teodoro Mariscal ahora venimos a disfrutar una experiencia grandiosa con el Señor, vivo y resucitado te invitamos, invita a tu familia, ven con nosotros, este 24, 25 y 26 de marzo a partir de las 8 de la mañana, ¿en dónde? En el Estadio Teodoro Mariscal ¿Cuánto va a ser el costo? 45 pesos, pero si quieres más información, búscanos en Pajuma 2016 por Instagram, en Facebook, en Pajuma, en minúscula o en WhatsApp, en el teléfono 6699-940908 Este año, Pajuma 2016, tiene el lema de Cristo vive, soy misericordioso como el padre La ciudadanía mazateca la conoce como Pajuma o la Pascua Juvenil Mazatlán Volvemos nuevamente, volvemos nuevamente a renovarlo al Estadio Teodoro Mariscal Pues les agradecemos infinitamente su presencia, a todos los medios que año con año han dado seguimiento a la Pascua Juvenil en Mazatlán, incluso el año pasado a los que ni siquiera se acercan a la parroquia, y sabemos que las personas o la ciudadanía mazateca y de los entornos vienen, tienen ya como objetivo venir al Estadio Teodoro Mariscal como lo que es la Pascua Juvenil Mazatlán, lo que es el Pajuma 2016 que es buena, sino también en las espirituales, en enseñar al que no sabe, en buscar la manera de apoyar y tener un seguimiento, de visitar al enfermo, entonces buscar todas estas, todas estas maneras para poder acercarnos cada vez más al que más necesita de la fe, al que más necesita de Jesús. A veces salimos de la carrera, no encontramos trabajo y nos vamos topando contra la pared con muchos obstáculos, y pues justamente en esta Semana Santa viene Jesús a liberarnos, a mostrarnos el camino con todo su amor y con toda su misericordia. Estamos escuchando a ti familia, Jesús te dice no tengas miedo, nos vale la pena la verdad acudir a esta Pascua Juvenil, vale la pena tener ese encuentro con Jesús misericordioso para que te dejes envolver, para que te dejes cubrir con su gran amor. En Fran Cristo vive, soy misericordioso como el Padre.